¿Qué pasa con el Partido Popular? Claro, nos infunde un poco de desconfianza porque son muchos años de la gente reivindicando la apertura del Canfrán, son muchos años de decir qué se va a hacer y esperamos que no se queden promesas y nos alegramos de esta inversión del Ministerio de Fomento, pero nos alegraremos verdaderamente cuando lo veamos, cuando lo toquemos, cuando veamos esa estación de Canfrán remodelada.